Muy buenas buenísimas a todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar sobre Cinequanon, una de las variantes más nuevas de todo el juego y es que llegó el pase pasado y la subí y está rota así de simple. Verán yo tenía muchas ganas de jugar con ella así que la llevé en recha alta y estando a nivel 40 realmente dio muy buenos resultados así que desde ahí me di cuenta que estaba rotísima. Entrando un poco más a tema vamos a hablar sobre sus habilidades para empezar y es que está oriente con sed de inmunidad, prisa o rabia o sea una de entre esas tres durante 15 segundos cuando cada luchador use un blockbuster. Inflige también rompeguardia y dos efectos negativos aleatorios durante 10 segundos cada uno. Uno de esos dos efectos negativos o por qué no los tres pueden resultar de ser rompeguardia y de esa manera sería un poco chistoso pero no es habitual. Ok, entonces en su segunda habilidad nos dice que el 50% de probabilidad de conceder inquebrantable regeneración o rabia durante 15 segundos cuando se agota un efecto positivo o negativo del oponente. Es decir que con la primera habilidad le generamos efectos negativos y la segunda destrozamos cuando esos efectos negativos se acaben. Ahora, es verdad que dice que cuando un efecto positivo o negativo se acabe vamos a estar teniendo esa probabilidad pero no te recomiendo que pienses de esta variante como una variante que controle bufos o una variante a la que llevarías contra alguien que se genera muchos bufos porque al tener que esperar que estos efectos positivos se acaben funciona más como una ventisca espectral que como una ladrona de la navidad y yo al principio si pensaba en ella como una ladrona de la navidad entonces te recomiendo que lo tengas muy en cuenta a la hora de elegir un rival. De atributos como siempre vamos a elegir ataque, perforación, precisión para estar activando la segunda habilidad y aumento de medidor, todo el aumento de medidor que puedas, en este caso lo tengo muy poco pero iré escalando con el tiempo. En este vídeo vamos a jugar en peligros de lolomesa, en maestro, para que se den cuenta que incluso sin estar a nivel 70 al máximo, nivel 60 perdón, al máximo pues va a estar dando buenos resultados. Y es más, la voy a llevar así sin más equipo, estas dos ni siquiera tienen movimientos, ni siquiera están subidas creo yo, así que simplemente vamos a hacer el juego con ella. Y miren, agente corrosiva, literalmente un counter de esta variante y es que sí, aunque pueda generar efectos negativos pues digamos que los limpia por su propia habilidad entonces es un counter directo, no le podemos hacer nada a ella, pero bueno, igual se le puede ganar, de verdad que raro que me haya tocado un counter aquí mismo. Como ya saben todas las variantes suelen tener counters, así que... no pasa nada si lo tiene. Y miren, he generado 5 efectos negativos en un solo. Y listo. Con esta variante es muy común que en rachas no tan altas termines derrotando a la variante antes de que se acaben los efectos negativos. Así que puedes considerarlo un pequeño fallo dentro de esta variante, pero no sé si consideraría un fallo eliminarla tan rápido que no te dé tiempo a aprovecharte más. Entonces, yo lo dejo en sus manos, yo no creo que sea un fallo. Definitivamente no es un fallo. Como ya se estarán imaginando, el counter de esta variante son variantes que sean resistentes a efectos negativos o que te quiten efectos negativos positivos a ti, perdón. Así que olvídate de llevarla contra una sobresaliente, porque te va a destrozar. Y te va a destrozar muy feo. Ay, me mató. Otra cosa pues es que obviamente no es inmortal. No tiene una manera de regenerarse, pero no es tan habitual, así que no consideres que puedas ir a nodos de brecha con ella en las calles Pinas, porque puedes confiarte mucho y esa puede ser tu perdición. Bueno, entonces, eso. Esos serían los consejos generales sobre esta variante. Básicamente, no vayas contra alguien con inmunidad o que sea resistente a efectos negativos. Tampoco que absorba efectos positivos del rival. Y eso sería básicamente todo sobre el uso de ella. Lo que dije al principio de que no pienses en ella como una controladora de efectos positivos. Es más como una ventisca espectral. Y ventisca espectral no controla efectos positivos. Se beneficia cuando estos acaban. Así que eso, básicamente, sería el resumen de la variante. El resto es gameplay. El resto será gameplay. Pero bueno, yo considero que es una variante muy bonita. Es una variante muy buena. Funciona bien para reinos paralelos. Funciona bien para brechas, más o menos. No te puedes fiar mucho de ella. Pero lo que sí es que funciona de manera muy buena. Para pelea premiada. Así que si te salió, pues disfrútala. Yo la estoy disfrutando bastante. Es actualmente una de mis variantes favoritas. No la más favorita. Pero bueno. Ahí está. Se defiende. Maneco me parece que tiene resistencia contra efectos positivos. No recuerdo. No. Definitivamente no. La rabia tampoco es como que sea muy constante, ¿no? Pero es sobre todo que la probabilidad es tan baja porque genera tantos efectos negativos que obviamente no le pueden dar una probabilidad del 100% ahí para que sea todo destructivo. Y miren, me estoy curando un poquito. Está bastante bien, de hecho. Sí. Definitivamente es útil para reinos paralelos. Porque ese poquito de vida que te está curando va a ser muy útil en un futuro en reinos paralelos. Creo que voy a ir dejando el video por acá. Sé que no llegamos al jefe y esto es raro en este tipo de videos. Pero sinceramente no lo quiero alargar mucho porque ya dije lo que quería decir. Así que eso. Si les gustó, si les sirvió. Si tienen esta variante y dicen a huevo, felicidad. Pues denle un like, dejen su comentario. Y los estaré leyendo. Yo soy Señor Crafter y nos vemos en el próximo video. Adiós.